Y un amor grilando, amor no te vayas Nuevo bloque, más de este artista, más de la entrevista que nos cuenta, que nos habla, que nos dice que lo que realmente está disfrutando de este momento y que por supuesto también agradece todo lo que es este apoyo que ha dado Ticket al show, que en muchas oportunidades por supuesto se ha topado, se ha cruzado, se ha dado la oportunidad de hablar con artistas de renombre de los géneros más variados y del orden internacional Recuerdo haber hecho entrevistas a Diango, por ejemplo, en algún momento Bueno, salvando las distancias, obviamente lo que quiero afirmar con esto y reafirmar es que Ticket al show está como espacio también para todos los que hacen música y en vivo Es lo que queremos mostrarles a ustedes desde hace tantos años y Dios quiera que sea, por muchísimos años más Hoy es el turno de Franco Ibáñez que lo seguimos escuchando y disfrutando y mirando por este Ticket al show video Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación Ella parece sospechar, parece descubrir en mi fragilidad Los vestigios de una hoguera Oh, mi corazón se vuelve delator Traicionándome Por descuido Yo fui víctima de todo, fue víctima de todo alguna vez Ya nada puedes perseguir, ya nada puedes impedir En mí, de aquel amor Es el curso de las cosas Oh, mi corazón se vuelve delator Se abren mis esposas Un suave látigo Una premonición Dibujan llagas en las manos Un dulce palpito La clave íntima Se van cayendo de mis labios Como un mantra De mis labios De mis labios De mis labios Tenías así Cada vez que te veo partir Algo se quiebra en mí Preciso cicatrizar Noches de soledad Un taxi hasta algún café Tomo algo antes de volver Y después trato de dormir Y no puedo dejar de pensar Amor, donde quiera que estés Deja la duda y vuelve a mí Que yo estoy esperándote Que yo sigo esperándote Un minuto antes de dormir Tu recuerdo siempre vuelve a mí Dos viejas en un cajón Que no quiero volver a abrir Vuelvo el piano y toco sin querer La misma canción de ayer Como cartas que no escribiré Como un sueño que no alcanzaré Amor, donde quiera que estés Deja la duda y vuelve a mí Amor, donde quiera que estés Deja la duda y vuelve a mí Que yo estoy esperándote Que yo sigo esperándote Que yo sigo esperándote Que yo sigo esperándote Deja la duda y vuelve a mí Que yo sigo esperándote Que yo sigo esperándote Muy bien, una canción de un italiano, seguramente la conoce Cuando comenzamos a conocer La historia que no tiene fin ¿Cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida te di? Contigo hace falta pasión Un toque de poesía, de sabiduría Trabajo con fantasías ¿Recuerdas el día que te canté? Un sonido de escalofríos Y si no lo sabes, lo diré Yo nunca deje de sentirlo Contigo hace falta pasión No tienen falla jamás Y sabiduría que yo Trabajo con el corazón Contarle al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Tú no eres Tú no eres Inmenza cuando quieres Gracias por existir Gracias por existir Cosa más linda que tú 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 Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Sin ti soy un pasaporte vencido Sin ti soy un pasaporte vencido Hombre que ha perdido mil batallas Una asociación de generaciones vivos De un favor gritando algo no te vayas Sin ti soy un pasaporte vencido Un error que pasa ser incidente Una bienvenida llena de ausencia Un error que se extraña entre la gente Entre la gente Es por eso que estando contigo Me siento en el verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano Es por eso que estando contigo Me siento en el verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano De tu mano Si no estoy ciego en pleno desierto Y mi cuerpo vive haciendo protestas Si no se me aleja todo lo veo Soy un desterrado buscando tierra Si no soy el ambiente que olvidó el hombre Que no leo Soy el presupuesto de un alma en tierra Es ayer de viajes y no se doy En definitiva un cero a la izquierda Es por eso que estando contigo Me siento en el verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano Es por eso que estando contigo Me siento en el verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano De tu mano Llegando a puertas del cielo 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 En tu mano 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 En tu mano